Ok, 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 Ramirín, te tengo un reto ¿Qué reto, papi Edson? Un reto muy, pero muy, 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 muy difícil ¿Algo difícil? ¿Como volverte guapo? Ah, no, 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 no Eso es imposible No, 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 no Algo mucho, pero mucho más difícil que eso Algo imposible No hay nada imposible Que bailemos juntos, eso es imposible No, no, no estoy diciendo bailar juntos, pero Bailar juntos Oye No estaría mal ¿Quiere que se lo baile? Esa es todo por seducirme Yo voy, voy, voy Brothers Así no es No, no es así Ya, 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 hablando en serio El día de hoy haremos un food draft Tanto para Piedson como Ramirín Pero es imposible, ¿por qué? Porque solo puedes elegir jugadores que irán A la Copa del Mundo Qatar 2022 Wow, 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 wow Así que ya saben, cracks Otra vez se viene un versus Papi Edson versus Ramirín Quien tenga mejor valoración con futbolistas Que irán al Mundial Pues gana este duelo ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Vamos a darle Ahora sí viene lo chido Empezamos eligiendo la alineación Empieza Papi Edson con este food draft Ya Ay, mira, tengo aquí esta alineación que me gusta Con un falso 9 O un Ay, mira No Esta me gusta más Así que vamos a elegir este 4-3-3 Detener Bueno, bueno, bueno Tengo que elegir un capitán Y solo jugadores que irán al Mundial Mira, mira Gerard Moreno irá al Mundial Eh, Tadic Creo que no Inmobile no Porque Italia no va Sí, ah, sí Pero sí me tocó, mira Neymar Jr Y ya que estoy con la camiseta de Brasil Y justo me toca a Neymar No, 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 no Así vos se me mata Ay, sí, griguitum Sí, griguitum Sí Mejor sigamos con el food draft No, esto ya es demasiado Bueno, bueno Uno que va al Mundial Ay, ay, ay Ay, ay Oh, oh Oh Mbappé Mbappé te salió También me salió Firmino Sí Qué buena química haría con Neymar Alex Sánchez, no Chile no va al Mundial Estoy entre Firmino O Mbappé Yo creo que no hay duda Kylian Mbappé Buena dupla del París Imagínate aquí un Messi No, eso sería de loco Un Messi y yo de verdad Me rapo si es Messi Ya te rapo Te lo prometo que me rapo si es Si sale Messi No Se rapa Ya, pero arrapate No, pues ahorita Ah, ya No, pues Claro Te vas a rapar ¿Tienes palabra o no? Dame Dame una semana Ya, una semana A partir de este vídeo Dame una semana para rapar Amigos míos ¿Qué es esto? Me ha salido Messi El triente del París Chécate nada más de esto Imposible es eso, ¿no? El triente del París Mira De verdad que todos van a la Copa del Mundo Para empezar O sea, está muy bien Sí Ahora vamos por un mediocampista Que va a la Copa del Mundo Tony Kroos Tony Kroos Pero Kroos no dijo Chao ¿A la selección? Sí Es su última Copa del Mundo ¿Seguro? Seguro ¿Seguro? No, voy a averiguar Voy a averiguar Encuentro esto misterioso Muy misterioso Amigos, vamos a preguntar a Siri Si Kroos sigue en la selección de Alemania Tony Kroos sigue en la selección de Alemania Según Eurosport Tony Kroos se reafirma Se retira de la selección alemana Tras hablar con Flick O sea, Tony Kroos Ya no está en la selección Así que descartado Tony Kroos Amigos, entonces vamos a tener que elegir A ver, a Parela, ¿no? Porque Italia no va al Mundial Sí Puede ser cualquier de estos tres Dani Parejo creo que sí o sí va a ir con España Dani Parejo es mediocampista Es un crack Titular en España Van Aken puede ser 93 de media Pero voy por Uruguay Por todos los uruguayes voy a escoger a Rodríguez Vamos por otro mediocampista Otra vez Ay, pero mira Modric Ay, Modric No lo puedo creer Y Kroos se lleva al Mundial También mira Bruno Fernández por Portugal Oye, está saliendo bien Sí Vamos por Lukita Vamos por un mediocentro defensivo, señores Oh, oh, Kimmich No la puedo creer Qué suertudo Qué bueno, mira Vinicius Sousa Es que no sé si él vaya a la Copa del Mundo El jugador No creo que le lleven Tillemans puede ser Kakaret Este igual es un crack francés Va a ir a la Copa del Mundo Pero ¿Por quién vas? Por Kakaret Por la química que haría con otro francés Como es Mbappé Y también en la Liga de Francia O sea, por este crack ¿Quién es él? Vamos por un lateral izquierdo ¿Quién? No lo puedo creer Acuña ¿Quién? Robertson no va Escocia no va al Mundial Teo Hernández va Acuña va Y Renan Lodi va A ver, ¿por cuál vas a elegir? Yo creo que iría más por Acuña Porque es argentino Aunque Renan Lodi haría química con Neymar Con Neymar Pero igual Acuña con Messi Acuña con Messi Pero Messi es del otro lado También juega Yo creo que me voy por otro francés Sí Por Teo Hernández Vamos ahora por un defensor central ¡Bien! ¡Bien con D! ¡Bien! ¡Upamecano! ¡Oye, qué ser! ¡Tú lo eres! ¡Qué cracks! Este tiene mejor media escocés Pero Tierney no va a la Copa del Mundo Sí va Upamecano Sí va con D Voy a escoger a ¿A quién? A Sí ¿Upamecano? Upamecano, señores Vamos por su acompañante en la defensa Por favor, que no le salga Bueno, subadores Japón va a Tomiyasu Va Este crack creo que va, no sé No se sabe Salizun No sé si va Creo que ese no va No va Eh, tendría que escoger a uno de estos dos, imagino Bremer Brasil va al Mundial, ¿no? Pero no sé si este jugador iría Sí, no se sabe No se sabe, pero ¿A quién vas a elegir? Elijo a Bremer Vamos ahora por un lateral derecho Aspilicueta ¡No, no, no! Hakimi Hakimi puede ser bien Puede ser No va a ayudar a la química mucho Pero sería bien Pero es que son bastantes Eh, ahí del PSG Son tres Tres tridentes tienes ahí Mmm, Jesús Navas No sé si va a la Copa del Mundo Jocan se lo irá Sí o sí Pero Aspilicueta ¿Me tienes ahí? No sé, crack ¿A quién? Yo creo que me voy por media Hakimi Vamos ahora por el portero Que va a la Copa del Mundo Brother Yo no lo sé Mandanda Sí va como tercer arquero De Francia Pero Después no hay más Ni modo Me quedo con Mandanda Vamos por mi arquero suplente Bien No puedo creerlo Bono Marruecos Va, creo que no Pero Inglaterra va Por el siguiente A ver A ver, a ver Quiero más de la League One De Francia Mukiele No estaría tan mal Mukiele Sí, este Mukiele Irá como lateral derecho De Francia Yo creo que Rhys James igual Pero No Es que no sé Elijo Elijo a A Firpo No, me quedo con Rhys James Por la media Vamos, vamos, vamos Otro suplente Otro suplente por ahí Este de Croacia puede ir Barisic Clusterman Clusterman va a ir Sí o sí va a ir Pero Me quedo más con Botman Con Botman Es Juega en la League One Es holandés Botman es titular en Holanda Yo creo que Sí A ver por el siguiente Rivaldo Rivaldo te salió Esa ¿Cuántas participaciones Ha tenido en la Copa del Mundo? Rivaldo Sí Pero, 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 pero A ver Ahí tenemos también A Gundogan Irá a la Copa del Mundo Gundogan con Alemania Coman igual con Francia Yo me quedo con Es que no sé Mira, mira Oscar no va a ir Pero su selección va a ir Pero no puedes coger Porque estoy seguro Que él no va a ir Yo creo que con Rivaldo Como vaya a la Copa del Mundo Es su carta legendaria Carta ícono Rivaldo Así es Vamos, vamos señores Siguiente No la puedo creer No Creo que toditos Van a la Copa del Mundo Sí, todos van Incluyendo Este, ¿no? Que es la selección Que ha eliminado a Ah, esta es la selección De Alaba, creo Sí Del país de Alaba Austria, Australia Creo que no va No sé Pero Henderson muy bien Navi Sancho Pero Lam Uno que fue a la Copa del Mundo Uno que creo que fue campeón No lo sé Pero un crack Lam Vamos, vamos con él Sigue No No la puedo creer Egipto no va a la Copa del Mundo Sí, no va Pero Pero Sí va Mané Vinicius va Vinicius va Este crack No lo sé Pero estoy entre Vinicius o Mané Yo creo que por media Me voy a ir con Sadio Mané Vamos, vamos Siguiente, siguiente, siguiente Uh, de aquí no sé quién es Van Brothers Pero vamos a correr del país que va, ¿ok? Yo creo que como Argentina va Vamos a escoger a Martínez Cuarta Siguiente, siguiente, siguiente No la puedo creer Oh Oye, ¿qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Va a la Copa del Mundo? Se viene a mi equipo A ver, siguiente, señores Siguiente Ay, cuadradito Lo hubiera que elegir No va a la Copa del Mundo, lamentablemente Sí Te hubiera que elegir a Blas O a este crack Axel Alex Moreno Yo creo Alex Moreno Vamos, señores Siguiente, sí Brothers, ¿qué pasó? Ahí tienes a Charabé Pero Charabé no va No va Tendría que escoger No sé si va a Serbia El único este Ávila, el argentino Vamos ahora por el penúltimo jugador Uff No va Verdadesk sería el mejor Pero no va No va Golini tampoco va Yo creo que Saúl es el único apto Que va al Mundial Ahora vamos por el último jugador No, mames Mira Mois King no va No va Dimitrovic va, creo que No sé si es Croacia esto Creo que no Blahovic Es de Serbia, ¿no? Blahovic de Serbia Creo que no va al Mundial Este diría Que es Nigeria Creo que va Es el único que elegiría Después nadie más A ver He visto que Botman Puede aumentar química Si saco a Upamecano O no Si saco a Si saco a Bandaya Aumenta química 100 de química 91 de valoración No la puedo creer Mamita mía Vamos a acomodar ahora esto así Para que A ver si la valoración Me aumenta algo A ver si la valoración Aumenta No está aumentando Por el momento Pero mira, no Química ya Ya llegaste al límite, ¿no? Ya llegué al límite de la química Ya no puedo aumentar Lo que sí puede hacer es valoración No va a aumentar valoración Pero Es que química ya no puede aumentar Si Pero la valoración está 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 de verse Si aumentaría valoración Sería Epicardo Pero lamentablemente no No se va a poder A ver, a ver Si hay un DT de la Ligue 1 Sería Epicardo No Ninguno Ninguno Liga Española Steven Gerrard Mira nada más Me quedo con Steven Gerrard Puede ser Pero me voy por Pelegrino Porque es argentino A ver, vamos a ver Mi valoración 191 5 jugadores franceses 7 jugadores de la Ligue 1 5 de la Premier Perfecto Y bueno amigos Este es el equipo De la Copa del Mundo Que armé Upamecano Noteo Hernández Por ahí está también Botman Hakimi Mi medio campo increíble Pero ni que decir Mi tridente Neymar Mbappé Y Messi Por culpa de Messi Pues ahora Papi Se va a rapar más adelante Pelón, pelón, pelón Pobre Bueno, bueno chicos Ahora es turno De Ramirin Del más gánster A ver, a ver, a ver A ver, veamos aquí la formación A ver Esta no me gusta Tampoco La 4-3-3 Detener igual que a mí Igual, igual, igual Y tú sabes que a mí me encanta Esta formación Sí, sí, sí Así que yo elijo Esta formación Bueno, a ver, tu capitán Italia, no puede No puede, pues tuvieras que escoger A los demás Ya, Pirlo, sí Ha ido a la Copa del Mundo Eso vale Ya, pero no hay de este año No está yendo a la Italia Claro, pero ha ido Pirlo a la Copa del Mundo Como es carta icono Puede valer Pirlo Continuamos con extremo derecho A ver Ok Chiesa no va Di María va Di María va Y Anthony va Anthony va A Dama Troé creo que no lo van a convocar A Dama Troé para el Mundial Exacto Así que yo me voy por Más por Angelito Di María Angelito Di María ¿Qué pasó contigo? Ahora vamos por delantero centro ¡Ay! Neymar, chicos No Vamos, mi Neymar Y es otro del París Sí, exacto Así que no No lo dudo por Neymar Bueno, chicos Un extremo izquierdo Voy a decir lo mismo que tú has hecho ¿Qué cosa? Si me sale un Kylian Mbappé O un Cristiano Ronaldo Me rapo Listo Trato hecho Vamos, vamos, vamos Trato hecho Trato hecho cracks A ver Atentos ¡Ay! Por poquito Más bien, me he salvado Bueno, bueno Vamos a elegir a Hazard Hazard está yendo ¿No ves? Sí, va al Mundial Bélgica Y voy a elegir ya que tiene buena media Así que me voy por Hazard A ver, vamos por medio centro A ver Ese Blinkovic, Sabich, está bueno Pero creo que vamos a averiguar Si va o no al Mundial Bueno, bueno, chicos Hemos averiguado Hemos averiguado Así que va al Mundial, Sabich Así que yo me voy por ese Vale Vamos por medio centro defensivo A ver Brozovic, Croacia, va Sousek, va Torreira, va Sí Chumenier, va Excepto Locatelli Después todos van al Mundial Sí, sí Pero Ya yo voy por este Brozovic Por Brozovic vamos a elegir Bueno, aquí estamos en defensa, chicos Vamos por un Defensa central Por favor, solo les pido ¿Qué te parece un Thiago Silva? Puede ser A ver A ver Alaba no va al Mundial No va Joe Gómez va Conate va Bastoni no va No va Gabriel Paulista va Creo que va Creo, creo Pero yo me voy por Conate Vamos por su acompañante A ver, a ver Mukiele va Pau Torres va Upamecano va Igualmente Skriniar Igual yo creo que va Creo que sí va No sé A ver ¿Por cuál te vas? Yo me voy por el francés ¿Upamecano? No, por este ¿Mukiele? Por 92 de media Vale Vamos por lateral izquierdo A ver Brother A ver Van todos 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 De sus países Van Así que escoge a cualquiera Vale, vale, vale Vamos por Uff Brother No me quiere el FIFA No me quiere el FIFA Chicos Tienes que usar un español O ese francés Los demás no creo que vayan al mundial No sé ¿A quién escoges? Yo voy por De Marcos De Marcos, vale Vamos por portero A ver Brother No la puedo creer Ninguno va al mundial Excepto Ochoa Sí, Ochoa lo único que va Nadie más va Ni Suecia no va Este de Haaland Su país, ¿verdad? Noruega no va Italia no va Vamos Ochoita A ver Vamos por Reserva Reserva Suplentes Digo suplentes Vamos, esa Ahora sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira Tienes tres buenas opciones Cuatro castles igual Todos son buenas opciones Gulachi creo que no va Sí, mira Pero el Divo Divo Martínez Maynard y Neuer Neuer No Ya me voy por la vieja confiable Neuer Neuer Vamos, vamos por otras Digo, por suplentes Los tres primeros van al mundial Baran, Dumfries y Felipe Y Hakimi A ver, hace ratos yo escogía a Hakimi, ¿verdad? Sí, tú me estás diciendo que no estoy en el mundial Sí, a ver, vamos a averiguarlo Marruecos va al mundial de Qatar 2022 Según Map News Marruecos se clasifica al mundial 2022 Tras vencer a la Road del Congo por 4 a 1 Casablanca La selección marroquí se clasificó para el mundial de Qatar 2022 Al vencer a la Road del... Ya, ya, ya Oficial, oficial Marruecos sí va al mundial Bueno, no voy a elegir a Hakimi De en vano Investigaste Pero yo me voy por Baran A ver, a ver Vamos Por lo siguiente Uf Uf Van todos Sí, todos Todos, todos, todos Mira, Trippier aquí Pereira Oye, pero mira Del Udinese argentino Sí, este está yendo o no Claro, imagino que va a ir por una semana y media que tiene Exacto Yo me voy por eso porque no tengo un lateral Oh, mira Joao Cancelo lateral Todos son laterales Sí No sé, brother Yo me iría más por Joao Sí Premier y... Sí, exactamente Me voy igualmente por Joao Cancelo Vamos por el siguiente A ver Un Müller no está mal Müller, exacto Machís Creo que es ecuatoriano, ¿no? Sí, ecuatoriano Pero no Yo me voy por Müller Vamos por el siguiente, por favor Ew, ew, ew Gundogan Sí, Gundogan blanco Igual es allá Yo otra vez Pereira Mira, el argentino Pero ahora ya con media baja, ¿no? Así es A ver, yo creo que un Gundogan Sí, exacto Ya que también está en Premier Y pues a mí me encanta Gundogan A ver, por el siguiente Vamos Ya ¡Ay! Messi Mami 95 de media Pero mira Mira, mira Timo Werner 96 Premier ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí está complicado ¡Ay, ay, 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 señores! Timo Werner o Messi Uno es Premier Y el otro es... Argentina No sé qué tan bueno puede ser Messi Digamos en tu plantilla No sé, brother Yo Yo me voy por Messi Messi Siempre Messi Messi Siempre Messi Vamos, por favor Aquí un bicho No No Un Robinson estaría bien Porque va a Estados Unidos al Mundial Aquí Alemania igual va Puede ser ese Sí, puede ser ese Sí, vamos por el día que tiene mejor media que los demás Ahora sí vamos por las reservas A ver A ver, a ver Uy, inmóvil No va No va Perisic Hoy arzaba Leao Mozo Rafael Va Portugal Sí Así que Va, güey Mira cuánta media tiene Perisic como lateral izquierdo Hace falta un lateral Ya tienes extremos Y no tienes lateral izquierdo Es un riesgo tremendo Pero mira Ahorita que veo un extremo izquierdo Tengo a Hazard Claro, ya tienes Pero no tienes lateral izquierdo Tienes uno con media bajísima Pero Leao te serviría bastante Para también aumentar más valoración Sí Pero Perisic como lateral izquierdo Ya tu equipo sería completo No tienes un lateral izquierdo Ya tú velo, brother Bueno, papi Edson Te voy a hacer caso Ya sí La verdad no tengo un lateral izquierdo Así que vamos por Perisic Perfecto Vamos, vamos por el siguiente A ver, por favor No puedo creerlo No sé, brother Aquí Aquí lo único Va a Portugal Me dirige a Portugal O es cualquiera de sus holandeses Imagino No sé A ver, vamos por el siguiente A ver Uff Bien, bien Ese revista está bien Porque va al Mundial Croacia Igual no habría Alemania va Van todos Marés no sé si va Creo que Argelen no va No va, no va Sí, no va Así que yo me voy por este Frevich Vamos por el penúltimo Así es, penúltimo Sobre y Ahí está Leao Ahí está Leao Querías no dejarse a Leao Vamos No lo puedo creer Ni modo, brother Elija cualquiera que vaya al Mundial Vamos por el último Por favor Último sobre y Taglefico va El Chucky Lozano igual va Sí Chucky Lozano Yo me voy por Por media Chucky Lozano Estaría más apto Exacto Vamos por Para, para, para Vámonos por El Chucky Lozano El Chucky Lozano Bueno chicos Como vieron Hice todo lo que pude No pude llegar a Química 100 Pero valoración 90 No, no lo puedo creer No, no me ganaste Así que Vamos, vamos Escoge tu DT Por ahí un DT De la Liga Franciosa O Liga Italiana Te puede servir A ver, por favor Vamos a ver Que DT le toca a Ramirin Señores Y Hay uno de la Liga Italiana No está mal Yo creo que es el que mejor te conviene A ver Los resultados Tu valoración es 183 Papi Edson logró 191 Así que Este reto de Food Draft De la Copa del Mundo Se lo lleva Papi Edson Has flipado eh Y bueno amigos Hasta acá este reto de Food Draft Del Mundial Qatar 2022 Papi Edson se lo llevó Así que Ramirin Ni modo brother Ni modo vos Porque te vas a rapar Ay no me hagas recuerdo Vas a quedar calvo, calvo A ver Si quieren que cumpla el reto Tienen que dar todo su like Veo muchos, muchos likes Papi Edson En menos de una semana Estará calvo Calvo Y bueno mis cracks Sin nada más que decir Invitarles a que se suscriban Al canal de Ramirin Que está aquí abajo En la descripción Para que puedan ver más gameplays Como este Más retos de fútbol Bromas que hace Modos carrera Etcétera Y con nosotros será Hasta un siguiente vídeo Pórtense muy bien Y hagan todas sus taritas Chau cracks Chau Es el plaf Tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón Con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson